¡Uepa! Estamos de vuelta en The Morning Beat. Bienvenidos a nuestro segmento de recomendaciones donde te daremos datos sobre alguna serie, película o documental que está trending o que simplemente nos gusta. Ok, la NVA es una fuente constante de material periodístico y en esta ocasión también para Netflix. La empresa que distribuye y produce contenidos audiovisuales, tal como sucedió anteriormente en The Last Dance, la serie que repasaba el final de la histórica plantilla de los Chicago Bulls, ganadora de varios anillos de campeón. Y en esta ocasión Netflix presentó en su plataforma la serie Untold, Malice at the Palace, que revive la batalla sucedida entre los Indiana Pacers y los Detroit Pistons en 2004 en el Palacio Auburn Hill. Aquel hecho es recordado como ser una de las peores peleas en la historia de la NBA que se originó luego de una falta de Ron Artest de los Pacers ante Ben Wallace de los Pistons, que incluyó la participación de aficionados involucrados. Suena interesante. En el documental explican a fondo la popular batalla en el campo en la temporada del 2004 y que acabó con varios jugadores suspendidos. En este documental se pueden ver testimonios de los deportistas y de los aficionados también que tuvieron en este hecho. Vendrán más capítulos, pero de distintos hechos sucedidos en el deporte. Mientras tanto, ya estrenó Malice at the Palace. Y según la crítica, es bien informativo y entretenido. Así que ya sabes, agregalo a tu watchlist de Netflix. Agregado. A ver si no aprende un poquito. Yo no sé mucho, ¿no? Del mundo, de deporte. Yo lo voy a buscar en YouTube ahora, Pavela Pérez. Malice at the Palace. Malice at the Palace. Suena chulo. Suena como jocoso. Sí, a pícaro. Yo me pusiera un t-shirt que dijera eso. O sea, suena como chulo. Wow, man. Wow. Anyways, hasta aquí tu recomendación del día. Oh no, se nos acaba el tiempo. Qué triste. Pero ya estamos a mitad de la semana. Sobrevivimos la primera parte de la mañana del miércoles. Gracias a todos por acompañarnos. Rick, ¿dónde es que nos pueden encontrar? Estamos en tantos sitios, plataformas. Mira, mira, mira. Diga, diga. Fácil. Si tú estás en una computadora, tú pones 1033fm.com.do. Boom. Y ahí tú puedes ver video streaming, que están los videos musicales, que está la música, que estamos nosotros, que está la buena chicha y todo eso. Ahora, si tú andas con tu celular. Ajá. Y tú estás en la calle. Yes. Y tú estás en Moscú, por decir. ¿En Moscú? En Moscú. Wow. En Moscú. Wow. Nosotros hablamos con Putin. Llegamos a leer. Wow. Great. En fin, puedes bajar la aplicación de nosotros, 103.3 FM, Santo Domingo, que se encuentra en el App Store y en el Play Store. Así que descárgala ya y no te pierdas del buen contenido de nosotros y de la buena comunidad y buena familia que estamos haciendo aquí. Excelente. Y también aprovecha y síguenos en las redes sociales a TheMorningBeatRD en nuestro Instagram, donde tenemos mucho contenido y detrás de cámaras de cosas que suceden aquí en el programa. Y bueno, Diego, vamos a darle un shout out a tus redes para que la gente te conozca un poco mejor. Claro que sí. Diego Vicos, Diego Vicos, B, corta ahí, C o S, porque me preguntan a veces, ¿cómo se escribe? Vicos, Diego Vicos, esa es mi cuenta en Instagram. Yes. Para que conozca un poco más a este tercer co-host. Ya mañana es jueves. ¡Qué emoción! Jueves de TVT. Acompáñennos para revivir la nostalgia de aquella época 80s, 90s, early 2000s, con buena música y buen contenido. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Bye! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hasta domani! ¡Qué buena canción! ¡Qué buena canción! En el número 4 tenemos el té verde, y aunque contiene algo menos de cafeína, o cafeína supongo que era que iba, sigue siendo una buena opción, pues es un diurético, mejora la circulación y tiene un alto contenido en antioxidantes, además de reforzar el sistema inmunológico. ¡Uh! ¡Es un clásico! ...